¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Cáptense Basa Dream Team Antes de empezar con el video Carambas, una disculpa Porque el programa que utilizo para editar Ayer no funcionó, carambas Entonces, fue el video Directamente sacado de aquí Del celular, carambas Entonces lo lamento Pero bueno, fuera de eso Pues este... Vamos a ver el evento, carambas Ya subí al Instagram desde ayer Lo subí este... No está tan difícil, ¿eh? No está nada difícil, carambas Fue más fácil de lo que yo creí Nada, no es cierto La verdad, está horrible, carambas Está horrible Es de los más difíciles No, no puedo con este evento La verdad, no puedo Simplemente me rompió, carambas Por fin logró Key Love Por fin logró hacer un raid Del cual no puedo hacer Entonces me van a preguntar Si no puedo hacerlo, ¿cómo es que ya lo hiciste, carambas? ¿Por qué metiste cuatro goles, carambas? ¿Cómo lo hiciste para meterle cuatro goles a Cayuseas? Con este equipo, carambas Eh... Suerte Más que nada fue Mucha, mucha suerte, carambas Cayuseas Creo que está muy alto el gol, bueno Voy a bajarle tantito Cayuseas llega hasta De... 180 mil más o menos De catch, carambas ¡Ey! Qué horrible, carambas Qué horrible Fue bastante difícil, carambas Meterle gol Afortunadamente lo logré En un intento En un intento bien hecho ¿Qué fue el equipo que traje? Pues me traje este equipo, carambas Desafortunadamente estos equipos Ya son muy Muy, muy fuertes Entonces este Ya Hacer un equipo La verdad normal Y... Para hacer los raids Al menos los raids difíciles Antes podías traer este Jugadores de... Normales, ¿no? Para Cubrir la nieve Cubrir el agua Y cosas por el estilo Ahorita ya te piden jugadores Lo más fuerte que puedas Entonces lo que hice fue Traerme mi equipo normal Con unos cuantos cambios Carambas Entonces Me traje Realmente los jugadores Tu mejor amigo va a ser este Tu mejor amigo va a ser este 100% Se va a hacer absolutamente Todo, carambas Está muy roto Tener que sea C40 Y según usted El... ¿Cómo se llama? El 150% De sus habilidades C Es muy roto Cuando lo pones En este... En un evento Que es de S30 O menor, carambas Creo que hasta S50 Ese 99 Contra este C40 Todavía está parejo De hecho sale perdiendo Este muchacho, ¿no? Creo yo O sea, no Está parejo El único detalle, carambas Aquí es que Como es S30 Pues va a estar muy fácil Me acabo de dar cuenta Ah, no, sí, sí, está bien Me había puesto en ataque, carambas Voy a ponerlo en ataque A ver qué pasa Porque no lo puse en ataque Japoneses físicos Este de acá 10% al ataque A ver qué pasa Este... Entonces Traje Cuatro jugadores Bueno, traje este Shunita Que es con el que voy a meter gol Y le tuve que dar Los Tamotsus No estaba en 4 Le tuve que dar 4 de ellos Pegaba 34.000 Ahora pega 41.000 Nada mal Lo intenté Muy probablemente Puedan hacerlo Con este muchacho también Con un equipo japonés Pero con la volea Del... ¿Cómo se llama? Del Fist O una volea más fuerte No sé cuál sea La verdad No sé si tenga una volea más fuerte Este entra el Non-Trap Non-Trap Body Este es Super Low Flying Falcon Además de que se guste A este muchacho Sus técnicas Entonces Ahí el detalle Entonces Lo voy a hacer con este muchacho Si tienen al nuevo Creo que el nuevo Lo puede hacer bastante fácil Subasa va a estar Mandando los pases Y después de que De intentar meter Dos goles con este muchacho De pura calabaza Me traje a este sujeto Porque con este fue Con el que logré hacer Los otros dos goles Carajo Y fueron pura Fue pura suerte También de hecho Entonces este Metí Dos goles con Nita Del 30% 34% Un tercer gol Con este Misaki Del treinta y tantos por ciento También Y un tiro nada más Que fue del 60% Con un crítico dorado Contra Cayucias Sin crítico Caramba Entonces El equipo tiene 50% de bond Por eso Traje por eso A este Misaki Porque este muchacho Se activa con Tres o más rojos Pues subasa No me da mucho Caramba Pero Proporciona demasiado Demasiado caramba Y de aquí Saqué a Leon Dick Para meter a Porque me pedía Dos jugadores verdes De clubes Y no tenía Me acuerdo que tenía Este muchacho Entonces por eso Lo metí Ninguno Ninguno de estos Realmente nada de acá Se utiliza Créanme No se utiliza Nada Bueno ¿Quién Wacachimazu? Pues sí Si tienen un portero Que sea de pollo Por ejemplo Gino Hernández Ya le hicieron Caramba De hecho hasta debería De meterlo A Gino Hernández Pero como tiene ¿Cuánto tiene? El 4% Nada más Ese 1% Créanme Que Puede hacer mucha Diferencia Entonces lo voy a dejar Así Insisto Yo lo hago por el bond No es porque lo Necesite Caramba No se necesita Ningún jugador De aquí Se los juro No se necesitan Pueden traer A sus mejores jugadores Y listo Pero los que sí necesito Que traigan Es a este Y a este Nita O al nuevo Caramba Son los únicos Dos jugadores Que realmente Deberían de traer Y pues Ahorita estoy seguro Que no voy a poder Hacer el raid Pero lo voy a intentar Lo vamos a ver Para que vean Qué Qué tan Fuertes son Estos muchachos Caramba Pues que Más que nada Es con suerte Caramba En lo que empieza El partido Vamos con Los miembros del canal Tarkanos En Matsu Boris Castillano The Life Lucifix Patrick Vargas A ver Que es Herberus Time David Paniagua Franco Moyano Matricolor El Chema Jonathan Esparza Arti British Algoraz Torga Natal Goff Peruano Emmanuel Stravis Ardott Diego Viagra Nick Stench Muchas gracias Una vez más Nicolás Moreira Akali Somos 21 A ver si ahora sí Podemos llegar a 23 Caramba Muy bien Ahora sí Vamos a darle Y lo que me gusta Hacer a mí Siempre es darle Toda la vuelta Para llegar Con este Subacer Fuck No importa Ah Me lleva Uf Ese crítico Me ayudó un poquito Y De hecho Desde aquí Ya pueden Puedo hacerlo Caramba O sea Vean Ni siquiera Con la intercepción Forzada Me va a detener Nunca Ni siquiera Miguelito Me puede detener Caramba Ni por el color Caramba Ni por el color Entonces vamos Directamente con No, todavía no Todavía no Quiero que esté Lo más Que no se enfrenta A nadie Este Shunita Entonces Vamos a hacer esto Y vamos a pegarnos Lo más que podamos A la banda Y Ahora sí Nos vamos a tener Que enfrentar Contra este ¿Cómo se llama? Grandioso Me parece No importa No pasa nada Nita El chiste Es de que vean El A lo que llega Nita Y a lo que llega Kayusi Es caramba Es lo importante Y vean Que no va a ser Nada sencillo Caramba Es balones bajos Manda balones bajos Sliding block De 262 Contra 370 Y 42 Contra 34 ¿Por qué tienes Ah sí 42 por Gracias a la formación Genial 10% Pues vamos a ver Ah falló la animación Pero vean 172 mil Contra 187 ¿Qué tenemos que hacer? What the fuck Bueno ahí tuve suerte Eso fue lo que pasó La primera vez Se los juro Se los juro Que eso fue lo que pasó Ahorita ya no tenemos Por qué hacerlo Ya lo hice sin querer Genial Utilizar el fútbol Extremo aquí Me gusta caramba Me gusta aquí ¿Por qué? Porque su fútbol extremo Se va a acabar en el minuto 32 33 Entonces voy a poderle tirar A Kayusias Sin fútbol extremo A ese muchacho Entonces muy bien Que no importa Que es lo que haga La verdad Y cos carizo Insisto Tráiganse a O incluso a Wacachimachu Azul Me parece Al Festa Azul Eso no hay ningún problema What the fuck Bueno eso Eso me ayudó a mi La verdad Se me ayudó Levantar aquí Gentile de volar Sparkshot Luego manda pases Luego manda pases La computadora Pero pues no creo Matanga dijo La changa Y pues mientras más Este Enfrentamientos Perdamos Pues más este Fútbol extremo Tendremos para nosotros No No pasa nada aquí Le puede tirar Mira ya tenemos Fútbol extremo De hecho De hecho si Dejo que le tire Muy probablemente El balón le caiga A este Misaki Vamos a ver Creo que sí Lo voy a dejar Tirar La verdad Me conviene Mucho 161 mil Por el puntaje Por el puntaje De 200 De 25 mil Yo llegué a 27 mil Con 4 goles 22 me va a meter Gol Ah venga Misaki Hardland What the fuck Muy bien Pues aquí utilizamos Aquí esto Me encanta hacer esto Fútbol extremo Y este muchacho Se puede aventar 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 Hasta adelante Y ya que estemos Allá solitos Nadie lo va a detener Nadie va a detener Este muchacho Con el Golden Dube Y fútbol extremo Nadie lo detiene Tienen A lo mucho Me parece Que tienen un 10% Yo creo De empate Caramba A lo mucho ¿Por qué me quiero Ir hasta adelante? Porque quiero Que este Shunita Le pegue Lo más cercano A este Kayushi Y además Un crítico plateado No le va a meter Gol Un crítico plateado No le mete Gol ¿Qué le voy a leer? Se hubiera borrado Se hubiera volado La La barrida Me hubiera ido Con el Con el drible Yo creo Esto se podría intentar Ahorita tirar Con este Tsubasa Caramba Bien Y Ahora sí Flying Drive Pass Debería dejar Que Nita Se venga Más Para adelante Todavía Así que Debería De que lo volé Bloqueo Me lleva No importa Vean Intercepción Pero vean Estos números Tan salvajes Cuando es tan restringido El S30 A 50 Y demás El C40 Termina Desgraciándoles Mucho Ahora sí Enfrente del portero 42.000 3.70 Uh Ese crítico dorado Ya conozco Creo que ya lo hicimos No No es cierto Creo que aquí llega 40% Uh No Es el 66 66 Ese crítico Fue el crítico dorado Sí Dos veces seguidas Ay qué suerte Tengo Y ahora Lo que hice Fue meter dos goles Con este Con Con ese Misaki Caray Con ese Misaki Fue el visto El crítico De los críticos Pero Ahora que lo veo Carambas Creo que es lo mismo Tirar con Shunita Que tirar con este Misaki La verdad La única diferencia Es que Misaki Pues También puede hacerlo Solo Carambas Y con el Golden Duo Y el 50% de distancia Pues Se puede meter El detalle es que Es un Dream Collection Que acaba de salir Hace poco Y es más probable Que tengan a Shunita Entonces Y también Nada más Dependemos de un solo gol Más Un triplete Para que Shunita Nos garantice Los 25 mil puntos O poder tirar 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 Y tirar Hasta que Hasta que Pues vaya subiendo La barrita Poco a poco Carambas No se pasa Hasta donde Quería ir Y una vez más Este muchacho Con el balón Me lleva el diablo Levántate Gentile A ver si no quiero Que tire Uy Genial De hecho Creo que si prefiero Que tire Porque no Porque no Tiene El tiro Entonces va a ser Un tiro blanco Genial Entonces aquí Estoy perdiendo Los duelos A propósito ¿Por qué Guacachimacho Se fue Caramba De viaje? Y pues Con un super punch Me parece que es más Que suficiente Claro Tenemos .4% Que nos puede meter Gol Casi Crufor del otro lado Muy bien De hecho hasta le puedo Mandar el pase A la espalda Aquí Y Nita va a quedar Bien posicionado Pero Me parece Que es mejor Mandar el pase Hacia atrás Con Shunita Con Shunita Con Misaki Y este Intentar Vean 2% Y intentar Subir el fútbol Extremo Más que nada Genista Con la Vivid Interception Vamos a ver Si me puede Quitar el balón Con la Vivid Interception Si, si puede No lo hizo Pero si puede Ya no tiene Fútbol extremo Tampoco Entonces Si ahorita Misaki Se saca un Un crítico De la nada ¿Verdad? Podría mandar el pase De hecho ¿Este muchacho Genera fútbol extremo? ¿O por qué? ¿Por qué subió Tanto ahorita? Vamos con este Con Heartland De aquel lado Dejemos que Subasa suba Por aquí Por la banda En lo que nosotros Estamos creando Fútbol extremo Más y más Uy Creo que le di El balón A este Cayusis Sí Le di El balón A Cayusis No pasa nada El chiste Es que este Shunita Haga El El tercer Gol Es lo importante Y Queremos Que nos lleve Aquí yo creo Que ya no Pero el primero Sí Aquí nos genera Fútbol extremo Yo creo que No hubiera podido Detenerlo De todas formas Si hubiera utilizado Alguna técnica La verdad Ah no pueden utilizar Este Debuff Porque tiene el escudo Podrían traerlo Porque nada más Es del 30% Pueden traer uno De 40 y tantos Por ciento Y si les baja Muy bien Muy bien Ahí está Está todo listo Está todo preparado Shunita Venga Vamos por el tercer gol Con un crítico dorado La armamos Un crítico dorado La armamos El crítico plateado Insisto Me va a dejar Como un 40% 30% Crítico dorado Ah crítico Ah crítico plateado Bueno van a ver Van a ver las estadísticas 34% Y eso pues Obviamente Es muy difícil De que entre Ya que entre otro La verdad Me voy a hacer Porque siempre pasa Lo contrario A lo que yo digo Siempre Siempre Bueno ahí Tenemos el tercer gol Ya lo hicimos Ya quedó Ahora Si puedo Les voy a mostrar Lo que puede hacer Este Uy no Lo que puede hacer Este Misaki Que no creo Poder ahorita Que ya me ganó Aquí el duelo Va a tirarme yo Bueno si Wakashimasu Despeja el largo Podría Misaki Hacer algo Creo Pero quien sabe No ya no me Me alcanza el tiempo No me voy a arriesgar Pues al principio Dije que por fin Pudo Keylove Conmigo Pues No No puede Todavía Si Misaki Vámonos Ah no Ya ni modo Bueno pues ahí está Señores Pues fácil No está Realmente No está fácil No está mi capitán Genial Fácil no está Pero Dependen mucho De la suerte Si es que nada más Tienen este Shunita De De delantero Carambas Entonces He ahí el detalle Señores 31 mil Mejor que la vez pasada Y Venga Más Dribles Te dan demasiados dribles No lo puedo ver Bueno señores Ahí está Ahí lo tienen Regresamos con los raids Que bueno Carambas Espero les haya gustado el video Dejen su like Comentarios Suscríbanse si no lo han hecho Insisto les sale gratis Y pues Hasta luego Échenle ganas Ah no Momento Momento La pregunta del día ¿Cómo hicieron este evento Ustedes? Échenle ganas No